¿Largaron? Se manda el uno junto al cinco Entre ambos queda el diez, abierto el seis Más atrás, once, dos, quince Tres, nueve, cuatro, sigue cerrando la marcha El doce, van a enfrentar los novecientos Luchando, trece y ocho Cabeza, cabeza pequeña, es la ventaja Ahora para el número trece, se sigue arrimando Por el lado interior de pista, el uno Y por fuera el siete, más atrás lo hacen el cinco El seis, el once, el diez, el dos Desestribado y abriéndose, más atrás el trece El nueve, el quince, el cuatro Sigue cerrando la marcha el doce, van a pasar Por los seiscientos, el uno Por dentro, empareja la posición de los punteros Le entabla la lucha el ocho, abierto Ahora se queda el trece, gana terreno el siete Muy abierto el once, más atrás el cinco, el seis El tres, pisa en la recta final El uno, el ocho Vuelve el trece, abierta la carga el siete Muy abierto el once, descuentan Ahora los últimos trescientos cincuenta El ocho, el uno, cabeza a cabeza Se suma por fuera el once, que empareja y supera Por dentro, rápido, se manda al cinco Que ahora pasa a ganar, descuentan Los últimos ciento veinte, el cinco Pequeñas ventajas sobre el once Más atrás el nueve, el tres, el uno Y el ocho, van a embocar el disco El cinco, les tira Ventajas al once Más atrás el nueve Y cruzaron al disco Y cruzaron al disco Gracias.